...y debido al tema de cierre de fichajes, pues Ramón y Juan han querido un poco daros una explicación de todo lo que se ha hecho aquí desde que empezamos hasta la fecha. Estas dos personas junto con el míster han sido los artífices, tanto Ramón como Juan y como el míster, repito, han sido los artífices de esta gran plantilla que hemos hecho esta temporada. Han trabajado aquí codo con codo, las horas ni os digo las que han echado porque prácticamente yo venía temprano y los veía aquí, me iba tarde y se quedaban, o sea que han hecho prácticamente más horas que las que marca el reloj. Por lo que estamos bastante agradecidos. Ramón, muchas gracias, Juan, muchas gracias por lo que estáis haciendo por el Checo de Fútbol. Y bueno, y sin más le cedo la palabra a Juan para que nos explique un poquito todo el procedimiento este, cómo ha sido desde sus inicios. Juan, buenos días. Bueno, como sabéis, hasta el 30 de julio, no sabíamos en qué competición íbamos a estar, si íbamos a estar en segunda división, si íbamos a estar en, o no sé, o en segunda B. Bueno, el 30 de julio, cuando ya sabemos que estamos en segunda división, pues el grupo de trabajo, entramos aquí el día 3 de agosto, que fue lunes, me acuerdo. Y bueno, y dentro de la responsabilidad que asumimos todos los que entramos aquí, pues yo asumo la responsabilidad deportiva de la entidad. Y lo primero que hago es bajar al vestuario y presentarme al entrenador. Y luego, pues bueno, le pido también presentarme a la plantilla que había entonces, el día 3, que me acuerdo que estaban Adrián, Faisal, Víctor Rodríguez, Aarón, Cristian Herrera, Álvaro y José Ángel. Estos eran los jugadores que el día 3 de agosto del primer equipo había en plantilla. Como sabéis, de todos los que he nombrado, solo se quedan dos, Álvaro y José Ángel. José Ángel, como sabéis, en unas circunstancias que no puede participar. Y además nos encontramos que vienen los cedidos, tanto Cifu, Sergio León y Pelayo. Esta es la plantilla que el día 3 de agosto tiene el Elche Club de Fútbol. Bueno, el día, como podéis entender, la plantilla que entonces, cuando yo bajo a hablar con ellas, pues era una plantilla que, bueno, que ya sabíamos todos que no iban a quedarse en el Elche. Porque todos tenían ofertas de todos los clubes que, al final, como se ha comprobado, han salido todos, ¿no? El 3 de agosto es cuando ya hablo con Ramón y, bueno, yo le pido que tenemos que llegar a un acuerdo rápido, así sea-se. Y Ramón entra el día 5 de agosto a trabajar porque ahí teníamos una fecha tope que era el día 23 de agosto, donde teníamos que competir ya en la segunda división, ¿no? Bueno, pues en todo este tiempo que os he contado, desde el día 3 de agosto hasta el día 23 de agosto, incluido hasta el día 31 de agosto, que ya se ha terminado el plazo de incorporación de jugadores, pues se han incorporado 14 jugadores. De esos 14 jugadores, 7 vienen ahí cedidos. Por lo tanto, ahora mismo, el Elche tiene 20 fichas, ¿vale?, para el primer equipo. La media de edad de todos los jugadores que ahora están en la plantilla es de 24 años. El domingo jugaron las dos plantillas más jóvenes de la segunda división, como es el Bilbao Atleti y nuestro club, ¿no? Bueno, también tengo, hay que decir, que como ha dicho Juan, todos los fichajes que han venido aquí han sido consensuados con el míster, donde se ha volcado y ha colaborado en todo lo que le hemos pedido. Y por lo tanto, hay que agradecer la predisposición que ha puesto para que jugadores, que bueno, que sabemos, porque también os tengo, hay que decir que aquí no ha venido ningún jugador por temas económicos, porque evidentemente somos un club que no tenemos economía para poder traer aquí y competir con otros clubes en cuanto a economía, ¿vale? Entonces, todos los jugadores que han venido aquí han sido, bueno, por nuestra gestión, sobre todo por la gestión de Aguirre Ramón. Es cierto que hemos trabajado muchísimas horas, hemos intentado convencer a los jugadores de que esto era un club donde valía la pena venir y jugar y era un escaparate bueno para ellos y el 90% ha sido por convencimiento de ellos mismos de que venían a un club que aunque estuviera en segunda división era un club que les podía dar a ellos, pues bueno, el ser jugadores importantes y el poder tener una carrera ahí futbolística alta, ¿no? Nosotros ahí pensamos que tenemos el tercer o cuarto presupuesto más bajo de la segunda división y con las premisas que teníamos en un principio de que igual solamente ahí teníamos 18 fichas, un control económico férreo, ¿vale? Pues fuimos con esa teoría de poder traer jugadores en los cuales no nos pasáramos nunca del control presupuestario y luego, bueno, pues a raíz de que nos abren un poco el tema de las licencias y el control económico pues nos da un poco de viabilidad a poder traer jugadores que en un principio pensábamos que no podían venir nunca, ¿no? Y esto es un poco el resumen de lo que hemos hecho hasta hoy, el plazo ya está cerrado en el fútbol sabéis que mañana o pasado, no sabemos cuándo, igual un jugador se nos puede ofrecer o se nos puede aparecer no lo descartamos, pero en un principio para nosotros la plantilla está ya absolutamente ahí cerrada Y poco más, ahora a mí lo que me gustaría es mandar un mensaje de que se hable de fútbol, ¿no? Que se hable del equipo, que se hable de cada partido Hay que tener mucha paciencia, porque también tenéis que tener en cuenta que el Chico de Fútbol pues prácticamente está haciendo la pretemporada ahora, ¿eh? Entonces hay una cosa que sí que tenemos que tener clara que llevamos una desventaja con respecto a los demás equipos pues de un mes o un mes y medio, ¿no? Y entonces yo lo que pido a todos, a la afición, a vosotros es que seamos comprensibles de que el equipo, estamos seguros que le queda mucho recorrido y que, bueno, y que pensamos que en un plazo corto pues el equipo podrá ahí rendir al máximo nivel, ¿no? De todo lo que esperamos de ellos Y por lo tanto, bueno, pues agradecer a Ramón, al míster y a todas las personas que han colaborado dentro del área deportiva el que podamos haber conseguido al 30 de agosto, perdón pues que el Chico de Fútbol pueda competir por los campos ahí de España pues con una credibilidad y creo que haciendo justicia a la historia de este club, ¿no? Nada más, muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis que hacer tanto a Ramón como a mí, pues encantados Bueno, pues preguntarle a Ramón que con la plantilla que se ha armado si está satisfecho con la plantilla que tiene el ECE y hasta qué punto, pues, pensar en luchar por algo más que la permanencia Bueno, buenos días La verdad es que sí, que estoy satisfecho de la plantilla que hemos hecho teniendo en cuenta todas las circunstancias que ha comentado Juan, ¿no? Las circunstancias de ámbito de tiempo el escaso tiempo que hemos tenido los escasos recursos el competir con en la mayoría prácticamente te diría que en el 90% de los futbolistas hemos tenido que competir con equipos de nuestra categoría que doblaban incluso en algunas operaciones las cantidades que nosotros podíamos ofrecer por lo tanto, cada pequeña batalla la hemos ido ganando y estoy satisfecho, estoy satisfecho teniendo todas estas circunstancias que ha comentado Juan creo que hemos sido fieles al discurso que el día de la presentación dimos un discurso de una plantilla con gente con hambre con gente con ilusión con gente que tuviera realmente ganas de venir a Elche por un proyecto deportivo y bueno, se ha comprobado, ¿no? se ha comprobado porque lo que era una declaración de intenciones pues cuando te metes en el barro pues compruebas que efectivamente pues tú estás luchando en una inferioridad con respecto al rival en unas situaciones, ¿no? en otras no, en otras creo que somos un equipo muy un club muy, muy, muy grande y debido a ese discurso y a ese mensaje que ha calado en la gente y cuando también tengo que decir que en algunas circunstancias, en algunos futbolistas en el momento que nos hemos dado cuenta de que tanto el míster cuando en alguna ocasión intervenía, ¿no? en la incorporación de un jugador como yo mismo cuando nos dábamos cuenta de que ese futbolista primaba otros aspectos rápidamente éramos nosotros los que ya nos apartábamos de ese perfil, ¿no? por lo tanto, a tu pregunta, sí, estoy contento y estoy contento sobre todo porque hemos sido fieles a lo que queríamos ¿Qué objetivo? ¿Objetivo? es que el objetivo yo creo que la segunda división yo siempre digo, ¿no? que en primera división normalmente si hacemos una clasificación al inicio de la temporada en primera división pues nos equivocaríamos muy poco en el primero, segundo las plazas de Champions las plazas de Europa League y los que van a estar abajo, ¿no? en segunda, no en segunda lo bonito que tiene la segunda división, ¿no? es esa igualdad terrible es que equipos que como, no sé, el año pasado el Gerona pues nadie apostaba por ellos pues estuvo a un minuto de ascender a primera división con un presupuesto bajo y equipos grandes como el Mallorca pues estuvieron todo el año luchando por no descender por lo tanto, el objetivo yo creo que nos lo tenemos que marcar día a día que es una frase hecha pero que es una realidad nos la tenemos que marcar día a día y lo que sí que me hace ser optimista es de que tenemos un un cuerpo técnico joven con ambición que le dedica muchas horas una plantilla joven con ganas luego ha venido mucha gente con ganas de reivindicarse un perfil de jugador de futbolista que quiere reivindicarse en el fútbol algunos pues de no tener participación en sus equipos ¿no? y eso creo que son ingredientes para para que pensemos que que podemos hacer cosas buenas ¿no? pero la misma competición nos marcará estoy totalmente de acuerdo y no es una excusa pero sí que es verdad que es algo que hay que tener en cuenta porque es una realidad que el hecho de no poder entrenar el grupo hace una pretemporada pues es un hándicap que tenemos ¿no? que tenemos a la hora de de competir entonces a lo largo de la temporada yo creo que el equipo irá creciendo poco a poco Ramón ¿tienes la sensación de que este ha sido el mayor reto profesional que te has enfrentado y dentro de ti estás contento de haber venido porque decíamos antes con Ille que el hecho está funcionando ahora como una familia que de lo malo pueden salir cosas muy positivas explícanos un poquito las sensaciones que has tenido durante todo ese tiempo frente a ti bueno no en el fútbol siempre hay retos ¿no? desde cuando empecé en el año 99-2000 en un equipo de segunda división B en mi en mi zona en Barcelona en Hospitalet que teníamos un presupuesto bajísimo hicimos el playoff de ascenso a segunda o sea y siempre cada reto es diferente ¿no? el reto de leche sabía cuando me llamó Juan Contreras y Juan Serrano que era un reto difícil estuve 24 horas pensando si realmente era una buena decisión pero también de verdad os lo digo que a las 24 horas de estar aquí no sé a veces las personas nos guiamos al menos yo soy de ese tipo de personas ¿no? que seguía mucho por las por el feeling por las emociones por lo que me transmite y he estado desde el primer día súper súper cómodo aquí súper a gusto y creo que es un club que tiene un potencial enorme y bueno lo que tenemos que intentar es no mirar para atrás porque no sirve para nada me gustó muchísimo el ambiente del del domingo me gustó muchísimo porque vi una afición que estaba pues eso pensando en fútbol animando a ese equipo hubo momentos durante el partido difíciles y estaban animando y eso lo que lo que creo que tenemos que conseguir ya está lo pasado pasado está tenemos que intentar que el club saque lecturas positivas y hacerse más grande de ese paso por primera división que han quedado muchas cosas en el club que están y nada más o sea no me arrepiento para nada estoy satisfecho y creo que de verdad que es un reto este año es un reto para todos el presupuesto que había para la primera plantilla y el segundo equipo que era 2,64 millones y se ha cubierto todo si no se ha cubierto todo como ha apuntado ya Juan si hay alguna operación Jonathan Pedira por ejemplo que está sin contrato que se puede encerrar en los próximos días y luego la situación en la que está a despedir bien el presupuesto que nos con el que trabajamos por parte de la liga si hemos llegado más o menos no sé aproximadamente al presupuesto que se nos que se nos dijo creo que incluso nos ha sobrado algo de dinero no te puedo decir exactamente al euro pero bueno estamos ahí hemos sido consecuentes hemos sido consecuentes y realmente continuamente estábamos mirando y de acuerdo de la mano también en una reunión que tuvimos hace dos o tres semanas con César Noales en la liga de fútbol profesional nosotros pedimos esa transparencia y también aportamos nosotros nuestra transparencia y esa responsabilidad en cubrirlo y en estar al día no pasarse entonces en ese sentido sí la pregunta de si estamos abiertos alguna tenemos fichas libres podemos firmar algún jugador siempre y cuando tengamos ese margen de presupuesto que ya te digo que se va a cerrar ahora sabremos exactamente lo que nos queda pero no tenemos contemplado a día de hoy que esta semana haya ninguna incorporación ni en los próximos días luego la competición te va marcando si tienes fichas libres y tienes algún remanente y la competición te va marcando que hay algo interesante en el mercado y tú tienes algunas carencias esa es una posibilidad que creo que es algo bueno que hemos hecho de no tener todas las fichas ocupadas porque repito estamos satisfechos con la plantilla pero siempre la misma competición te va marcando las virtudes y defectos del equipo y el tema Álex Felipe Álex Felipe es un jugador que se incorporó es un jugador del Eche Club de Fútbol que ha tenido la desgracia de tener una lesión y que en el momento que esté plenamente recuperado pues será un jugador más del equipo y será presentado como tal en el momento que esté bien será uno más Bueno hombre yo creo que hasta equipos del potencial del Madrid y del Barcelona siempre les queda algo por completar una plantilla imagínate nosotros está claro que siempre uno y la gente que nos dedicamos a esto le gustaría tener ese futbolista que podía ser la guinda yo estoy muy contento el último día nosotros teníamos ya desde nos gusta trabajar con anticipación dentro del poquísimo tiempo que hemos tenido pero veníamos trabajando desde hace muchas muchas no sé lo que os ha dicho en la rueda de prensa Ilie pero prácticamente desde el inicio que yo llegué con el tema Ilie finalmente se pudo madurar y se pudo conseguir trabajamos también con el tema Mandy desde hace unos días y eran dos objetivos fundamentales que teníamos también Spinoza que nos da cuando hablas del perfil ese de jugador ofensivo yo creo que es ese futbolista que es un futbolista que para la categoría pues está a un nivel muy alto y básicamente bueno quizá la operación que que teníamos ganas de que se podía hacer y también la maduramos mucho pero finalmente no pudo ser fue la de Cristaldo porque Boca Juniors pues cuando en el inicio de la negociación las posibilidades eran máximas de una cesión pues luego no se pudo concretar pero yo creo que hay un muy buen equipo muy buen ambiente gente joven gente con hambre un grupo muy sano que es muy importante en una competición tan complicada como la segunda división donde va a haber momentos seguros difíciles que el grupo sea sano y bueno y esa es un poco a tu pregunta por supuesto que siempre faltaría algo pero bueno todos los equipos muy sencillo hablando con ellos siendo sincero también pidiéndole sinceridad a ellos yo creo que con Juan hemos tratado caso por caso también con la ayuda del míster yo creo que una de las claves de este buen mes ha sido esta unión absoluta entre Juan el míster que ha estado pendiente de todo nosotros también lo hemos escuchado a él él nos ha escuchado a nosotros yo creo que es clave trabajar en equipo algo que parece tan sencillo y tan elemental en el mundo del fútbol pero que cuesta mucho os lo digo de verdad porque a veces hacer los egos de las personas hace que bueno que se generen siempre conflictos no ha sido así y luego también agradecer la independencia que nos han dado por los otros miembros de la Junta gestora que nunca o sea siempre nos han apoyado nunca se han metido en ninguna de las decisiones respetando pues un poco nuestro trabajo ¿no? por lo tanto la pregunta pues eso afrontando cada caso hablándoles pidiéndoles sinceridad y también siendo sinceros nosotros con ellos ¿no? entonces lo que no puede ser es que pues bueno que te das cuenta que si uno pues que es muy típico en el mundo del fútbol ¿no? pueda jugar ahí a dos barajas intentando nunca ser demasiado claro en sus situaciones o nosotros también en algunas situaciones como algún jugador que estaba en ese momento y bueno y luego no estuve pues que fuimos claros con él y finalmente pues esas situaciones se fueron resolviendo en el caso de los que se han ido no hubo ninguna posibilidad de entrar a tener a nadie ¿no? ¿saben si se han de clara la gente que se ha ido? sí, bueno en algunos casos nosotros les manifestamos nuestro interés en que estuvieran evidentemente siempre que ellos quisieran estar porque hay que estar cuando uno quiere estar en un sitio y y bueno sí que había interés lógicamente porque había algunos jugadores que nos podían aportar cosas pero repito si alguien pues cree que su momento aquí y pasó pues lo mejor es es dar paso a otra gente Paco sí Ramón sí querer jugar a ser director deportivo pero aparentemente hay algunos puestos en que yo veo alguna carencia no sé por eso te lo pregunto sí hombre específico de banda derecha no acabo de ver como Alex Moreno de izquierda o un hombre de competencia para Alex Martínez en el lateral izquierdo si nos vamos ya más allá a lo mejor un lugar más contrastado pero ¿puedes? bueno sí estoy de acuerdo en que evidentemente cuando tú tienes X dinero ¿no? o sea y con eso tienes que hacer una plantilla competitiva ves lo que hay en el mercado tienes que hacer un esfuerzo en según qué perfil de jugador en según qué idea de jugador pues nosotros apostamos por traer jugadores y darles protagonismo a jugadores pues bueno como has dicho tú como Alex Moreno como el mismo Espinosa ¿no? que viene de un año pues complicado y difícil y entonces entre el míster y yo pues dibujamos un equipo ¿no? donde donde podamos darle mucha importancia a estos futbolistas pero también teniendo en cuenta que evidentemente es como la manta la famoso manta ¿no? que te tapas la cabeza y te destapas los pies pues eso es lo mismo ¿no? a veces dice bueno pues vamos a hacer un esfuerzo aquí quizá nos debilitamos en esta otra parcela pero también es cierto por ejemplo en la banda izquierda aunque no es un lateral puro tenemos muchísima confianza en un jugador como Liberto de la cantera que cuando lo ha hecho en pretermara lo ha hecho muy muy bien Isidoro nos da mucha polivalencia porque es un chico que ha jugado es lateral derecho pero ha jugado muchísimo en su carrera como lateral izquierdo quizá de un corte más defensivo un tema de banda derecha específico pues tenemos uno de los laterales más más ofensivos de la liga de segunda división como es Cifuentes entonces a veces haces un dibujo donde si traes un jugador con experiencia o un jugador importante para banda derecha y bueno y vas a tapar por el modelo de juego a un jugador como Cifuentes o sea bueno tienes que ir combinando está claro que si hubiéramos tenido un poco más de recursos pues quizá podríamos haber como hemos dicho antes afinar la plantilla pero bueno siempre todas las plantillas todas hasta los equipos más grandes del mundo tienen alguna carencia Es muy simple exacto es muy simple hemos estado en contacto permanente con la sociedad la predisposición bueno ha sido buena nosotros les hemos hecho ver nuestro punto de vista hemos hablado desde los miembros de la junta directamente con presidencia y de director deportivo a director deportivo de club a club sobre lo que nosotros queríamos y sobre lo que ellos nos podían ofrecer lo que nosotros no vamos a hacer es cumplir con el expediente y tener algún futbolista que a nosotros no nos convence yo creo que eso es absurdo no tiene ningún sentido y por tanto nos emplazamos y creo que hemos llegado a un buen acuerdo que estoy convencido de que se va a cumplir así lo creo porque así nos lo expresaron desde la real donde en el mercado de enero que seguramente como decía tu compañero la misma competición nos va a marcar alguna alguna debilidad o alguna situación donde tengamos que resolver de plantilla pues de que ese acuerdo que había pues se cumpla dos últimas David han venido cuatro chicos de la cantera del Barça y cuatro del Betis más Sergio Verón que volvía a decisión no sé si esto es algo casual o se ha buscado porque dentro de lo que supone por renovar totalmente la plantilla pues tratar de traer gente que se conozca gente que tenga es importante sí hombre es importante que dentro del del hándicap grande que es formar un equipo completamente nuevo que un vestuario nuevo donde el fútbol pues es muy importante la asociación el conocerse el 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 entenderse sin mirarse muchas veces esas circunstancias que se producen en equipos que ya están rodados y formados pues de que pueda haber jugadores ¿no? que ya tengan esa experiencia anterior en otros clubes sí que es cierto que en algún caso pues hemos valorado pues que que pudieran tener esa esa posibilidad ¿no? de de haber trabajado juntos de de que ellos hubiera pues esa situación de 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 confianza entre ellos que también a la hora de firmar jugadores es más fácil ¿no? porque cuando uno se viene armando posteriormente Spinoza que ha sido compañero Ilie bueno entre ellos es algo muy habitual en el mundo del fútbol se hablan y indica de que están contentos los jugadores que han venido que llevan una semana o diez días aquí cuando eh los sus compañeros rápidamente no tienen dudas y aceptan la propuesta del Elche ¿no? por lo tanto sí que es cierto de que en algunos casos hemos tirado eh y hemos aprovechado y hemos capitalizado esa esa relación entre algunos jugadores que que ya habían sido compañeros hola me gustaría saber por una parte por qué la decisión de futbolistas como Caro u otros que han venido que en principio son por los primeros equipos tienen ficha del filial y qué papel van a asumir futbolistas como Anaba o como Samu que este año por contrato tenía que tener ficha con el primer equipo se han hecho con el filial y ellos han dejado claramente su postulada de que no quieren jugar con el filial después de lo que han venido pues parece ser que van a tener muy pocas oportunidades no el caso de Anaba y Samu son jugadores del primer equipo aunque tengan ficha del filial como tenían el año pasado ficha del filial y bueno y se van a ganar del sitio como uno más el fútbol es complicado es difícil para todos no para ellos para todos para nosotros para mí como director deportivo para el entrenador el mundo del fútbol tiene cosas muy bonitas pero tiene también una exigencia muy grande entonces es una exigencia con la que tienen que ellos que vivir competir en un equipo profesional cuando a veces me dicen no bueno si vienen los vamos a tapar lo que tienen que hacer es seguramente si viene un jugador de más niveles ayudarles a mejorar y a competir no hay más en el fútbol las facilidades no te las dan ni en la vida son miembros del primer equipo y no van a jugar en el B ni los voy a convencer para que jueguen en el B el tema de que tengan ficha de B es porque el año pasado ya la tenían y porque a nosotros a nivel de composición de plantilla y de presupuesto también nos venía bien seguir en esa línea y Caro era un jugador que en el Betis tenía también esa licencia y por lo tanto aprovechamos esa misma circunstancia para que viniera con esa misma licencia que tenía nada más Bueno, confío es un chico que conozco porque lo tuve en el Español fue el debut más joven en la historia del Español en primera división de un jugador extranjero creo que con 16 años si no me equivoco y es un chico que apuntaba mucho apuntaba muy alto bueno, luego el fútbol pues a veces las dificultades que hablaba anteriormente pues se cumplen como es el caso de este chico se fue al Málaga y ahora teníamos una teníamos la posibilidad de incorporar a un jugador en la demarcación de pivote defensivo en el filial era una demarcación que teníamos libre que estábamos buscando apareció la opción en el mercado y bueno en el momento que apareció pues decidimos que si él quería venir y tenía ilusión por venir pues traerlo pero vamos es un chico que viene para el filial que tiene como otros el otro día tuve la oportunidad de ver el filial el domingo por la mañana y vi pues varios jugadores muy 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 interesantes con perfil de futuro del primer equipo y bueno pues él será uno más ese es donde habrá que ganar las que se han buscó